4 citas en las que participarán, como cada año, Don Felipe y Doña Leticia y, desde hace dos, la propia Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Los premios Princesa de Asturias están de celebración. Tras el parón de 2020 debido a la pandemia del coronavirus, los galardones retoman su formato original, que incluye la vuelta del concierto previo y el Teatro Campoamor como escenario de la entrega de los galardones. Citas en las que participarán, como cada año, Don Felipe y Doña Leticia y, desde hace dos, la propia Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Unos actos que se podrán seguir en la cuenta de YouTube de la Fundación Princesa de Asturias y de los que te contamos todos los detalles. Será el jueves cuando tengamos las primeras imágenes de Don Felipe y Doña Leticia, ya que se les espera en el tradicional concierto Fundación Princesa de Asturias, que supondrá su primera cita en Oviedo. Y la gran novedad de este año es que a ellos se unirán sus hijas, Leonor y la Infanta Sofía. Las dos hermanas debutarán así en esta cita musical, reservada hasta ahora para los Reyes y que se recupera tras el paréntesis del año pasado, cuando la organización decidió no celebrarla por la situación sanitaria del coronavirus. En esta ocasión, el concierto homenajeará a Joaquín Rodrigo con motivo del XXV aniversario de la concesión a este del Premio Príncipe de Asturias de las Artes. El maestro Rodrigo fue distinguidos por su definitiva aportación a la dignificación e internacionalización de la guitarra como instrumento de concierto. Según recogía entonces el acta, el acto tendrá lugar como cada año, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y empezará a las 7 y 15 de la tarde horas de la tarde. Tendremos entonces la primera imagen de la princesa de Asturias junto a sus padres y su hermana después de más de un mes y medio, cuando a finales de agosto se despedía de ellos en la terminal del aeropuerto Adolfo Suárez para poner rumbo a Gales. Tras 6 semanas de curso, parece que la heredera ha podido adelantar sus vacaciones de otoño para poder estar presente en todos los actos relacionados con sus premios, dando así lugar a una imagen histórica en este esperado debut en el concierto. El viernes será el día grande para los Borbón Ortiz. A las 12 y 30 del mediodía horas del mediodía y en el Hotel Reconquista, Felipe, Leticia y sus hijas presidirán una audiencia que acogerá a todos los galardonados. Nombres de peso como la nadadora paralímpica Teresa Perales, el cocinero José Andrés o la comunicadora Gloria Steinem recogerán su insignia. Habitualmente, mientras los reyes y sus hijas se reúnen con los premiados, la reina Sofía hace su llegada al Reconquista, aunque en esta edición su presencia no está confirmada. Queen Margaret A. the second to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix Film. Música Música